Decir que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que poner todo el dinero que haga falta para que no haya violencia de género, para que a las mujeres se les trate lo mejor posible, para que a las mujeres seamos iguales en plenas condiciones, etc. Pero que se lo diga el Partido Socialista, cuando la provincia de Jaén, el Partido Socialista a nivel nacional, le han mandado un 40% menos de dinero en ayudas para luchar contra la violencia de género. Aquí se han mandado 218.000 euros menos. En el punto 6 podemos estar de acuerdo, en el 7 podemos estar de acuerdo, en el 8 podemos estar de acuerdo. En el 9, con la educación. La educación, lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, educación y sanidad son las dos mayores partidas presupuestarias que ha tenido por este presupuesto de la Junta de Andalucía. Nunca, la Junta. Que haya deficientes, por supuesto que la habrá, claro que la habrá, pero que no se pueda enfocar, vuelvo a repetir, el tema del estatuto solamente en sanidad y en educación. Bien, el punto, voy así, el punto, el punto 11, que se le dice a la Junta de Andalucía que se van a cerrar centros educativos. Se han cerrado. Y con el Partido Socialista, en municipios de Córdoba, que hemos estado buscando esta tarde, se cerraron con el Partido Socialista. En los dos últimos años del último mandato, vamos a ver, vamos a ser cuarentes. No sé, si se exige que se haya hecho, que el Partido Socialista lo haya hecho terriblemente mejor. Bueno, en el punto número 12, habla del tema de la agricultura, ganadería, pescao, ya lo hiciste en la Comisión. Aquí se trajo una moción por parte del Partido Popular de la PAC. Nos la mandaron y nosotros la presentamos. Así que no fue una moción como esta, no ha sido vuestra. Nos la han mandado y la han presentado. Donde se decía que se iban a repartar a gente de Torre Econocía que está bajando a alguna gente. Yo he hecho, o que se pueden hacer, se pueden ver por internet, en la página de Cegos. Y hay gente de municipios con no tantas olivas, ni terratenientes, con pocas olivas. De la mitad es un 30% de subvención. Es decir, que va a juntar, pero bueno, que a este punto que estamos de acuerdo. Pero que el Partido Socialista también está haciendo algo mal. En la gestión, por ejemplo, de la PAC, que nos afecta mucho a la obra de Cegos. Porque se lleva prácticamente de campo. Lo he dicho en otra ocasión. Cuando a otras comunidades se les mandaban los sitios para trabajar, la fábrica y todo, aquí no la entretenía con pocas tonterías. Y también te tenéis que ver vosotros mucho. He visto 37 años gobernando. En el punto 13, lo del medio ambiente, decís vosotros que los gobiernos socialistas fueron pioneros y un modelo a seguir. Claro, como la subvención que se le dio a ese fotón, que se perdieron los billetes. Pero hombre, la Junta de Lucía sigue dando subvenciones. Ya se dijo hace poco. Ahora ha salido una línea de ayudas de 48 millones de euros para las engormentes de las viviendas y para poner placas solares. En el punto 14, yo ya lo que pienso en mi partido a mí me da igual. Pero que la persona que tenga alguien desaparecido o algo, claro que tiene derecho a ajustarlo, porque no lo va a tener derecho. Si yo tuviera alguien que desapareciera, pues quisiera encontrarlo, ¿por qué no? Bueno, en el punto 15, que es el último, pues también estamos de acuerdo. Así, creemos que es una moción, lo hemos dicho, de resentimiento y odio hacia el gobierno. No se ha agarrado su... El Partido Popular lo supone, el Partido Popular y Ciudadanos, ¿sí? Y con el apoyo de vos, no ha hecho una pena. En las manos han tirado una pena. Es decir, por el simplemente hecho de nosotros entender que era una moción de resentimiento y odio hacia el gobierno, simplemente por eso vamos a estar en contra. Y he dicho que creemos en Andalucía y en el Estatuto de Andalucía. Dicho que no. ¿Perdíos de que dices? Sí, a ver, es que no puedo admitir que hayas que una moción de resentimiento y odio, hablando políticamente, cuando precisamente el arte de la política de Martín. Entonces, que me digas, es una exposición de motivos y una argumentación, pues que creo que está bien clara. Y no permito ni consento que digas que es una moción de resentimiento ni odio. También sí que te puedo recordar, perdón por interrumpirte antes, que el Partido Popular, cuando empezó todo el movimiento por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, no creía en el Estatuto, como ahora se está dando también el caso, en algunos momentos, y empezó un poco atrás poniendo palos en la rueda en el desarrollo del Estatuto, precisamente de la comunidad autónoma. Entonces, a lo que se dice de que vuelven a negar a las infantes su representatividad y demás, no sé, me recuerda un poco volver para atrás. Y, básicamente, no voy a ir punto por punto otra vez, el resumen de esto viene a ser los cambios que se están viendo reflejados desde los dos años para acá. Y, precisamente, salud y educación son pilares básicos y fundamentales del estado de bienestar y de cualquier sociedad civilizada. Si la solidaridad que supone la educación y la sanidad empiezan a mermar, mermar, tienes que también, que conste que también soy partidario, de que todo es mejorado, ¿vale? Bueno, pero convocatoria, por hablar de empleo, convocatoria de empleo que por un correo electrónico el primero que manda es el que se coloca, que ya se lo han echado para atrás, ya han dicho que eso es totalmente ilegal. No sé, hasta qué punto eso supone una mejora en la sociedad y en lo que ha traído el Partido Popular a la comunidad autónoma. ¿Y cosas buenas? No sé, seguramente ha hecho algunas, pero creo que no me acuerdo de ninguna. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votas a favor de la moción? ¿Votas a favor? Por favor, pues con la votación a favor de Juntos por Torre Perugía, delante de Torre Perugía y 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 delante de Torre Perugía. El siguiente punto del orden del día es dar cuenta de los decretos dictados por la alcaldía del 25 de enero del año 21. ¿Algún decreto por parte del grupo que queráis que te le damos? ¿Juntos por torre por aquí? Sí, yo quería ver el de 185 del día 22. 185. Una parita de una mujer en la calle nueva. ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle nueva? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle? ¿Qué es la parita de una mujer en la calle? Bueno, esto es, efectivamente, se trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial que se ha presentado por parte de una vecina de Torre Relojín por una caída en la calle pero que todavía no se ha resuelto, es simplemente, sin intercedente, ahora se hacen los correspondientes estudios para ver si la caída ha sido como consecuencia o consecuencia de alguna mala gestión por parte del Ayuntamiento en el mantenimiento urbano y si es así, pues se estimará la responsabilidad de este Ayuntamiento y se le indemnizará y si no es, pues se desestimará. Pero ahora mismo lo que se ha hecho ha sido iniciar el procedimiento. Se decía que había, bueno, la mujer decía que había una barrosa suelta o un mes de levantar. ¿Eso se ha mirado, se ha arreglado o no lo sé? Sí, vamos, cuando se presentan reclamaciones de este tipo, se trasladan a la área de mantenimiento urbano, no le puedo decir con esa actitud si se ha hecho ya o no se ha hecho o si había o no había baldosa. O sea, no es más que en el pueblo, baldosa suelta siempre hay. Ojalá la tuviéramos toda a la perfección, pero el pueblo es bastante grande y siempre hay. La cuestión está en ver si eso, si aunque una bardosa esté rota no quiere decir que haya que tropezar en la bardosa esa. Exactamente, cómo está la bardosa y ver si eso ha sido motivo por el cual se ha producido el accidente. O sea, el 121. O sea, el 121. Sí. O sea, el 121. ¿Me puede? ¿Sale la fecha de la red? No, la fecha no la he apuntado. La otra se la voy a apuntar con esta. Es una solicitud de subvención por importe de 4.600. ¿221? Sí. Es que no me sale el 121. El 121 es el 121. El 121 es el 121. Aquí me he equivocado, pero yo creo que el 121 es el que apunté. No, porque el 121 es el 121. Sí. El 121 es el 121. El tipo y el foco era para ver. Es que se quería hacer, es una solicitud que se pide por lo que se ve para hacer un desarrollo del taller de educación medioambiental. Sí. Sí. Es una solicitud que se ha presentado a la Diputación, a la área de agricultura y medioambiente, para que a ver si nos conceden un taller de medioambiente, una ola verde. Ya el año pasado nos concedieron uno que, por cierto, todavía no lo hemos podido llevar a cabo porque con la pandemia estamos muy limitados en cuanto a la formación y a los cursos en el interior. Entonces, lo queremos desarrollar, llevar a cabo este verano o final del verano. Y hemos solicitado a otros para darle continuidad. La idea es que este aula verde sea un taller permanente de aquí en nuestro pueblo. Mientras podamos acogernos a la ayuda de la Diputación, pues lo haremos a través de la ayuda. Y si en caso de que no obtuviésemos la ayuda, la idea sí es que continúe. Es decir, vamos a tratarlo este verano y la idea es que tenga continuidad. Es una idea muy interesante. Sí, es una cosilla, una actividad que creemos que es necesaria, sobre todo por el carácter de concienciación, dirigido sobre todo a los niños y las niñas, al efecto de ir generando esa conciencia a favor del medioambiente que algunas veces la encontramos ausente. Sí. O demasiado ausente. ¿Alguien le queda a tomar? No. Adelante. No. ¿Alguien va a ocurrir? El ciento siete y el ciento ocho. Dos requerimientos de las ciencias diputarias. ¿Y qué es el requerimiento de la que nos mandábamos a la zona de aquí? No. Una de aquí. ¿Alguien va a ocurrir? Un poco de ahí. Dos requerimientos de los jazones. ¿Alguien va a ocurrir? No. Dos requerimientos de la zona de aquí. No. Dos requerimientos de la zona de aquí. No. Dos requerimientos de las ciencias. Bien. Se trata de de todo el requerimiento en relación a Ivo. Sabéis que los ayuntamientos no 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 generamos Ivo, pero si lo pagamos y no lo podemos deducir. Pero en este caso se había presentado una factura que era en relación a en la declaración que hace Somajasa se ve que las declaraciones que ellos hacen se trata de y nada, que presentar que lo aclaremos porque se ve que este Ivo este Ivo que se había pagado no lo habíamos decidido nosotros entonces tenemos que declararlo y proceder a a la presentación del mismo. En fin, ya era una cuestión en el tema de las declaraciones de la declaración de la declaración. ¿Y por qué, por ejemplo, en la del 2018 que solamente viene reflejado el último trimestre? Yo creo que como a la primera declaración vamos por eso es por lo que hemos preguntado en la en el en uno de los dos solamente viene el último trimestre de 2018 creo recordar y la del 2019 es el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Entonces lo que no entendemos con base imponible negativa derivada del abono del saldo favorable a nuestro favor. Pues si digo la verdad No, aquí vamos a ver por ejemplo nosotros sabemos que por ejemplo el ayuntamiento tiene un pequeño superávit con el tema del agua por ejemplo ¿Qué es lo que tiene que ver? Esto se supone que son de los trabajos que no hace Soma Hassa a nosotros. Entonces la presentación de la factura cuando nosotros le entregamos trabajo a Soma Hassa en la renovación de acerao o en la sustitución de saneamiento nos lo facturan a nosotros. Se ve que ha habido una discrepancia entre el IVA que nosotros habíamos declarado haber pagado y el IVA que Soma Hassa había declarado en relación al ayuntamiento. Esas son las discrepancias. Otra cosa no le puedo aclarar si ya aquí hay una explicación más profunda pues ya se pasa por aquí que se le explique el interventor. Así a grosso modo se trata de la discrepancia entre lo que nosotros hemos declarado de haber pagado y lo que Soma Hassa ha presentado. Bueno, ¿vale? ¿Algún decreto? Bien, pues antes de pasar a ruego de preguntas teníamos un par de asuntos que queríamos incluir por urgencia. Uno de ellos es otro reconocimiento extrajudicial de crédito que es el listado de facturas que le he pasado de cuatro facturas que atienden en total a 9.784 euros. La urgencia es simplemente porque en el caso de dos de ellas bueno, pues son facturas de partitulares y como les explicaba en el punto en los puntos anteriores se trata de gastos correspondientes a otro ejercicio y si cuanto más tardemos nosotros en aprobarlas por el pleno pues más tardamos para ir al partido a los particulares o a los terceros que están esperando. Entonces por eso ha sido por eso ha extraído producciones para no dejar el pago a estos proveedores si lo consideran oportuno se acepta la... Si, se puede hacer un punto que sí que vamos a aceptar que se pero por ejemplo con lo del nombre las dos primeras facturas sobre queso esos son de material de ahorro fundamentalmente vamos a ver este es titular de una zahora bueno pues aprobamos la urgencia por el medio y el expediente bueno pues si tienen alguna duda o alguna cosilla en relación a esto voto a favor de la aboración de esta factura las tensiones bien pues con la voto a favor del grupo socialista las tensiones de Juntos por Puebloquía de Nantes y Partido Popular se ha aprobado excelente estatutal de crédito y en último lugar también se nos ha pasado esta mañana por parte de intervención lo hemos mandado en el correo de los concejales la aprobación del plan presupuestario a medio plazo esta es una información que hay que remitir al ministerio de la ministeria de Hacienda todos los años antes del 15 de marzo se trata de una previsión que se hace por parte de en este caso por parte del equipo de gobierno de los presupuestos la evolución que van a tener los presupuestos en los años siguientes es un documento que le permite al ministerio saber cuáles son las previsiones y las intenciones que los ayuntamientos tienen de cara al futuro sobre todo de cara a niveles de durmamiento si tienen previsto formalizar préstamos si tienen permitidos previstos subir las tasas subir los impuestos en principio nosotros el planteamiento que hacemos es mantener la situación como hasta ahora es decir mantener un nivel de ingreso similar al que hemos mantenido hasta este momento y los gastos pues hacer frente como no a las obligaciones que tenemos con los bancos y si incluimos también ya en este plan presupuestario en esta memoria que se va a perder la necesidad de financiación por inversiones extraordinarias que como bien saben vendrán luego en el presupuesto de este año que son las de la construcción del teatro municipal y si hacemos apostar en ese en ese planteamiento de presupuestario que va financiado con un préstamo eso es lo que lo que vamos a trasladar al ministerio y hay que trasladarlo antes del día 11 entonces es preceptivo que sea el pleno el que apruebe el plan la por parte de intervención no lo incluyo en el orden del día de la comisión y bueno ya no nos ha quedado más remedio que meter otra urgencia podríamos habernos esperado al pleno del presupuesto que la intención era hacer un pleno extraordinario en el que viene pero no sabemos si va a llegar antes del día 15 o no entonces bueno para garantizarnos que el trámite si queda cumplido y que podamos remitirlo su fecha por eso lo hemos traído durante el pleno por un gente aprobar la inclusión ahora ya pasamos se incluye en el orden del día y ahora pues hay que proceder a votarlo si hay alguna pregunta alguna cuestión en relación a este susto yo aquí no he recibido vamos a dar al correo electrónico esta tarde pues no lo he distribuido ayer pues es que gracias a la urgencia pues tiene tiene esta cosa ¿algunas cosillas? pasamos a la votación vota a favor las canciones pues con los votos a favor del grupo socialista y las cuestiones de Juntos por Teoterapia del Ámbito de Teoterapia y Partido Popular se aprueba el plan de su gestión y ya por último pasamos a a a luego junto a Puerto de Teoterapia según me dicen el acerán de Parque de Jesús se ha levantado a ver si se podía arreglar o si se piensa arreglar próximamente ¿alguno más? no después tomamos nota y pasaremos la incidencia al servicio de mantenimiento para que se pase por allí y lo compruebe y si hay alguna maldosa a levantar pues se arreglará hemos estado ha sido recientemente porque como saben meses atrás hemos estado actuando en el Parque de Jesús porque estuvimos quitando los elementos y columpios antiguos que había se ha hecho se ha construido un parque infantil nuevo y se hizo un repaso de todo de todo el parque es decir que si ha sido alguna cuestión ahora ha sido el último día algo que ha motivado por la por la última lluvia por el reblandecimiento del terreno o sea para entrar algún vehículo o algo como hay casas que tienen traseras algo que ha memorado se han ido a descargar y algunos hemos tentado alguna cosa que no puede ser no lo sé lo que ha pasado lo que ha pasado pero bueno lo comprobamos y si hay alguna cosa que se haya levantado pues la adelante sí dos cositas una sí dos cositas una respuesta que nos pasaba a una muchacha de aquí del pueblo que había visto una iniciativa en otro municipio Andalú por cierto era era muy parecida a la propuesta que llevaba vosotros en el programa electoral de padrino un árbol y era un niño un árbol haciendo plantación sobre los niños que hayan nacido el año anterior al año siguiente se intentaba entonces nos pareció buena idea la propuesta que nos ha lanzado y la proponemos a vosotros para que la tengamos en cuenta en comisión en el futuro sí bueno hace unos días daba conocer el gobierno la los viernes que la iglesia se ha matriculado en su nombre gracias a la ley de yo no tenía constancia de que pero bueno indagando en la documentación que aportaba el gobierno hay diez inmuebles inmatriculados dentro del profil entonces quería preguntar varias cosas quería preguntar si vosotros ya habéis analizado los inmuebles que son y si habéis visto que alguno de ellos hubiese sido de titularidad pública antes de tener esta información en la mano y si tenéis estas preguntas resueltas si tenéis pensado en caso de que alguno de estos inmuebles hubiese sido de titularidad pública intentar hacer lo que el gobierno plantea que es recuperar el bien ¿alguno más? no pues bueno he visto no lo hemos analizado en profundidad el tema de las inmatriculaciones lo he visto por encima lo he analizado que la publicación que ha hecho el gobierno a priori no vamos esto lo estoy hablando en título personal no hemos detectado que que haya ninguno que fuera de titularidad de titularidad pública previa al menos en lo que el conocimiento nuestro puede alcanzar por eso digo que habrá que estudiarlo con más detenimiento y remontarnos un poco pues claro a lo mejor nosotros tenemos el convencimiento de que siempre ha sido de evidencia pero siempre en algún momento a lo mejor no lo fueron o habrá que ver el origen aunque no lo fueran en su día en el origen en el que llegaron como llegaron a la iglesia en principio no había aquí nunca sea al menos de lo que se ha ido trasladando así en el boca a boca de que se haya hecho ninguna inmatriculación por parte de la iglesia de algo que no fuera que no fuera de ellos que se hubieran apropiado de algo de algo público y lo que hemos podido ver por lo que vamos a tener más controlado en cuanto a propiedades que pueda tener la iglesia en nuestro público por lo que no estante le haré un repaso de las propiedades que harán aparecido en el informe que ha dado el gobierno por si lo fueran y luego el tema de la podida en un árbol la idea que nosotros tenemos es que queremos queremos habilitar un espacio donde se pueda desarrollar el proyecto este porque claro a pesar de que ahora la intención es que a lo largo de esta legislatura llevar a cabo una plantación masiva de árboles por todo sitio donde se pueda que es un tema que tradicionalmente ha estado olvidado en este pueblo y queremos tratar más este tema con fuerza pero para esta iniciativa lo que nosotros habíamos pensado donde ubicar esto era en el activo vertedero es decir recuperar algún sitio que era el vertedero hacer sellado ya se ha limpiado este año pasado ahora lo que procede es hacerle cubrirlo con una capa de regeneración una capa de nutrióloga vegetal y a partir de ahí y a partir de ahí empezar a plantar por darle por asociarlo directamente que los niños tengan ese espacio primero que sea un espacio grande donde pueda si lo hacen a través de los colegios o lo hacen a través de los padres o no sé exactamente cómo le daremos cómo se le va dando forma que puedan ir todos allí en todos los árboles concentrados que no sea un poco que se pueda hacer si ya nos plantaste en la calzada de la virgen pero que parece que el programa de apadrina a los árboles que es mejor que estén todos en el mismo sitio y si es para organizar actividades conjuntas con ellos venga pues vamos y hacemos una campaña que vamos a regalos que vamos a esto que en fin creo que es más operativo que haya un sitio donde se puedan donde se puedan arruinar muchos árboles y por eso es por lo que no lo hemos puesto en marcha todavía el tema del programa apadrina a los árboles pero la intención es hacerlo y hacerlo si viéramos que la regeneración del vertedero se alargara en el tiempo o cuestiones técnicas pues ya podríamos darle otra vuelta a la idea y hacerlo en lo que se va implantando o se va y va implantando ahora en las distintas campañas que pongamos en marcha ¿vale? parte popular se acredita de que eso no estaba registrado se acredita de que tú has estado utilizando eso muchos años y estaba inmatriculado y no estaba registrado entonces podías ponerlo ponerlo a tu nombre no creo por muchas leyes que hicieran nada o que no quisieran que ningún registrado de la propiedad se quisiera pillar a papel y haya hecho eso pero eso no lo funcionan así o sea pero es que respecto a lo que tú hiciste el otro día en lo que publicaste en el récord venía a decir que la iglesia se ha quedado es que no me acuerdo bien es que hay distinto es que hay muchas maneras de decir que por ejemplo se ha robado o no sé qué es que hay muchas maneras de decir las cosas y si algo no es de dirección pues es que me claro no no quiero una visión pero no quiero entrar en debate con él pero porque tampoco son los puristas ninguno de los dos ¿no? ojalá pero esto sí lo vi hace ya mucho tiempo y he estado pendiente yo del tema este y desde que lo anunció el gobierno que por cierto la ministra Calvo que iba a estudiar el tema este y lo iba a sacar adelante pues yo he estado pendiente del tema y entonces no entiendo ni de su purista pero la ley una ley durante la dictadura había una ley que sí que permitía a la iglesia y matricular a su nombre propiedades que fuesen para el culto religioso es decir aquellas propiedades que efectivamente la iglesia utiliza como propias para el culto religioso sí que la ley le permitía la ley que se hizo le permitía hacer lo mismo de registradores es decir no necesitaban lo único que tenían que dar fe de que era un de que el uso era suyo exclusivo era la propia iglesia no necesitaban nada más pero luego en el año 92 creo que es cuando ANAS amplía esa ley y hace una modificación de vivienda en la que ya permite también que la iglesia haga lo mismo en el 92 sí o antes o después en el 96 no 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 en el 90 hizo una modificación en la ley en la que ya permitía que habían que no tenían nada que ver con el culto con el culto pudiera hacer iglesia y de hecho hay municipios donde llevan mucho tiempo ya van peleando por ejemplo la zona de Rioja y demás y Navarra en Navarra hay muchísimos pueblos en los que incluso la iglesia llegaba a ir matriculada a su nombre de la casa de la maestra entonces por eso yo y además aquí tengo un mensaje el otro día escribía alguno que conozco porque fue el alcalde que decía que había un solaz que fue de su familia que se cedió al ayuntamiento se vendía al ayuntamiento y que lo vio ahí puesto y le extraño entonces por eso digo que había hombre por lo mínimo hay que estudiar el tema y todas las cosas que no hayan estado todo lo que se pueda reclamar y no quiere decir en ningún caso la palabra apropiarse con rogar eso no tiene nada que ver de hecho la noticia que se publicaba en los medios de comunicación hablando de este tema utilizaba la palabra apropiarse a través de las matriculaciones por propiedad ley así bueno bueno que se llama que digo que las matriculaciones no solamente afectan a la iglesia que las matriculaciones que en eso lleva razón si hay un procedimiento que permite registrar bien no solamente a la iglesia sino a cualquier particular se pueden matricular bien de hecho nosotros por ejemplo el salario este que nos han donado de la era no está registrado y lo tendremos que matricular a nuestro nombre no quiere decir que lo estamos robando la gente en un momento en este caso ha sido donado la cuestión estaba en el procedimiento este lo que hay que establecer la cuestión está en ver si de esas matriculaciones que se han llevado acá o por parte de la iglesia lo que se hace es que se publica con la finalidad de que si hay alguien que en un momento dado pueda aportar un título mayor que el que la iglesia en su día ha aportado pues que lo abra aquí lo que ha habido en todo el procedimiento este era como un poco de ocurrantismo la gente no se sabía aunque el registro de la propiedad es público y cualquiera podía consultarlo la gente tiene cualquier persona o entidad ya sea física o jurídica pero la intención está que de esta manera se pone a la luz y si ahora hay alguien como decía ahora mismo Pedro que cree que ese que hay un solar que en su día pues fue donado por un particular al entendimiento por la que comprobar si eso es cierto o no es cierto si hay un acuerdo si no hay acuerdo si hay una escritura porque se da la circunstancia que muchas veces hay escrituras de propiedad de las fincas pero no acceden al registro porque el registro es un acto que es voluntario que no tienen la obligación de llevar los registros ¿qué pasa? que a lo mejor el hecho de que no haya ido el registro no quiere decir que no sea de nadie pues ahora se publica pues mira pues hay una casa no sé dónde y bueno pues si esta casa tengo ya una escritura a mi nombre y no la hemos registrado nunca pues a lo mejor te dan la oportunidad sabiendo que eso se ha registrado en nombre de otra persona de poder pleitearlo o al menos intentar acreditar que la propiedad es tuya para eso es por lo que se ha hecho la revitud de parte del gobierno una cosa que si se puede reprochar y lo voy a decir al título personal una cosa que si se puede reprochar es que por ejemplo cuando se han hecho estas imatriculaciones todas las que se han hecho pues no me voy a pagar un chapín pues eso si es reprochable por un agua de cuarto ¿qué? ¿está la revía? si ya pero qué tipo pero yo ya no estoy diciendo a ti al título personal tú compras una cosa y tú tienes que pagar un tanto por ciento del valor de de eso y luego tú vas es decir que todo se va a hacer impuestos es el único responsable desde mi punto de vista y lo he dicho anteriormente es que no creo que haya habido ningún registrado de la propiedad por muchas leyes que haya que se haya querido pillar la bandera solamente yo no me va a faltar aquí pero si lo que se haya registrado se creo que ya no había posado a nadie de robar yo quiero que se estudie lo que se haya registrado se lo ha registrado con la documentación pertinente lo único que pretende esto es saber cuáles son esos bienes y si hay alguien que tiene algo que reclamar simplemente si no se está poniendo en tela de juicio había edificios que eran suyos que el ayuntamiento tenía constancia que era suyo y cuando vas a echar mano estaba matriculando por ahí hay que estudiar eso el otro día hubo una avería en mi barrio la piscina entonces hago ejemplo visto que se agüó la tubería para poder reparar la avería entonces desaguaron desaguaron la avería en las en las en las en las alquitas al lado del parque de la menorana al lado de la riña donde estaban los casetones grandes de las tuberías de las tuberías generales pues eso provocó es que hoy no he pasado y no lo he visto entonces eso provocó que bajó el agua por la calle esa que no se molestian porque y está la calle o estaba la calle llena de barro eso a quien debería competir la limpieza porque yo creo que ese mal no lo ha provocado el ayuntamiento o sea solamente a esto si compete la limpieza de ese barro al ayuntamiento compete la limpieza de ese barro a su casa ¿Alguna pregunta más? no sé si para dejar de mantenimiento urbano si hace una semana hubo una avería y se provocaron unos arrastres y los limpió su majasa que es la que había ocasionado los daños y en esta ocasión tienen que hacer lo mismo de hecho ya lo he hablado yo con el gerente de la empresa y estaban pendientes de terminar de hacer la reparación para llevar un camión de baldeo y volver a limpiar la calle Antonita Peñuela que es donde estaban los arrastres en las dos ocasiones lo ha hecho la limpieza la empresa a su más fácil bueno pues si no hay ningún ruego o pregunta más pues levantamos la sesión os recuerdo que gracias a las medidas que rige la actualidad de la pandemia que a partir de mañana se levanta el confinamiento perimetral de nuestro pueblo por haber bajado ya de la incidencia de los 500 casos por 100.000 habitantes pero que el confinamiento de los límites de la provincia continúa en principio hasta el día 4 de marzo hasta el día 4 de marzo al nivel 3 esto influye sobre todo en los horarios de los negocios las restricciones que había dentro de la 6 de la tarde en principio la que se sugiase se queda eliminada al horario habitual de las actividades y se mantienen los toques de queda como estaban puestos entre las 10 de la noche y la 6 de la mañana ¿vale? bueno buenas noches ¿eh? gracias gracias gracias